Bueno, pues aquí Disney Bass con otra reacción y esta vez vamos con otro vídeo que nos ha pedido Iron Phone que es Maddox con VR y este vídeo se llama Blast.sub es un dúo, vamos y ahora vamos a verlo a ver que tal está y 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 un y y y y y Pues, pues, qué decir, pues muy brutal este vídeo, o sea, es todo, vamos a montar una discoteca aquí en un momentín, vaya tela, pues nada, esta ha sido la reacción y nada, pues hasta otra, muchas gracias por verlo, hasta luego.